Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os voy a enseñar a cocinar este bacalao que lo puse en remojo ayer por el mediodía, o sea, más o menos unas 24 horas tendría que estar en remojo. Antes de iros a dormir tendríais que cambiar el agua. Voy a hacer estos tres lomos de bacalao. Para ello lo que voy a necesitar para hacer esta receta es tomate bastante maduro. Bueno, de hecho yo he hecho servir tres tomates, dos cebollas, aceite de oliva virgen extra, sal del Himalaya por ejemplo y azúcar. Lo siguiente que he hecho a continuación ha sido sacar el agua y lo voy a dejar así el bacalao, ¿vale? Para que acabe de escurrirse bien. Es bastante importante que no quede demasiado agua por dentro sobre todo. Mientras que el bacalao se seca un poco he puesto a hervir un poco de agua, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es ponerlos a hervir. Una vez el bacalao ya está bien seco voy a coger los trozos y los voy a poner aquí. ¿Vale? El agua ya está hirviendo. Y en la paella he puesto un poco de aceite. Ahora lo primero que voy a poner es la cebolla. Como veis ya va cogiendo un color dorado, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es añadir la sal y el azúcar. Primero la sal. Yo creo que con tres cucharadas ya estaría bien. Ahora voy a verter toda la cebolla en un plato. Voy a añadir un poquito más de aceite para tirar el tomate. Voy a añadir la sal y al mismo tiempo al menos tres cucharadas de azúcar. Ya estaría listo. Voy a bajar un poco el fuego y ahora voy a sacar el bacalao. Voy a dejar escurrir el bacalao durante dos minutos y ahora al tomate le voy a añadir la cebolla. Voy a mezclar un poquito. Según el sabor, como lo veáis, si queréis añadir más azúcar. Y a continuación voy a añadir el bacalao. Voy a sacar el bacalao de aquí y ahora os enseño cómo queda. Pues aquí ya estaría nuestro bacalao listo. Es una manera muy sencilla de cocinar bacalao. No tiene mucho secreto, no exige muchas horas ni muchos productos a utilizar. Y bueno, espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!